En el marco de la celebración en honor a San Isidro Labrador, patrón de la ciudad de la Ceiba en el departamento de Atlántida, los ceibeños y sus distintas comunidades han celebrado a este santo, que es quien vela por los agricultores con varias celebraciones. Este año la fiesta se vio engalanada con la presencia de un invitado especial, el nuncio apostólico Monseñor Novatus Rugamba. La llegada de Rugamba incluyó visitas a varios proyectos e instituciones en donde se atiende a los pobladores más genitados de la ceiba, como en el Centro de Atención Médica Natural Siloe, ubicado en Jutiapa, municipio del departamento de Atlántida. Monseñor pidió que dentro de esa visita también se le hiciera un examen médico natural, esto para poder probar las bondades de este sistema. Y sigo abriendo allí donde, ¿verdad? Pero si no abrió, entonces digo, páselo para acá, ahí, ¿verdad? Y si me abrió en alguno de estos, le decimos, toque con el vino. Que no solamente es medicina natural, la propuesta es un cambio de estilo de vida y que por eso la gente que va viniendo aquí se va curando, ¿verdad? Porque incluye, pues también incluso la alimentación, las plantas medicinales, el ejercicio, ¿verdad? La orinoterapia y, pues, la alimentación. Luego de esta visita también en el campo de la educación, la comunidad de Jutiapa ha hecho grandes aportes. Entre ellos, la construcción de un centro educativo en el que se dan clases no solo básicas, sino también en inglés. La idea de este proyecto fue de parte de la comunidad viatoriana, que estamos aquí en Jutiapa. Somos 17 laicos y 5 religiosos. La idea viene desde el año 2010. Se ha estado estudiando, se hicieron encuestas y luego ofrecimos lo que queremos dar, pues varios padres de familia respondieron matriculando a sus hijos aquí. El viaje continúa en otros lugares en donde se apoya a las comunidades más necesitadas con la creación de una cooperativa San Viator, en donde año con año se trabaja en la industria del cacao para exportar e incluso para el consumo en lo interno del país. Seleccionadas, se garantiza la calidad. Y se hace una ingerza. Es una riqueza para la familia tener 120 árboles de cacao. Desde el 2007 empezamos este proyecto a promover el cacao en nuestro sector y lo hacíamos con pequeños campesinos, con pequeños productores, zona de aldeas y montaña, y se les apoyó con una manzana cada uno. Entonces, desde el 2007 para acá hemos ido progresivamente, progresivamente, un año 50 manzanas, otro año otras 60, y hemos llegado a tener más de 300 productores y más de 300 manzanas en producción. Eso va de forma escalonada. Entonces, como iglesia y como Cerso, gestionamos, se consiguieron fondos, proyectos, sobre todo de España, ¿verdad? Allí tenemos nuestra contraparte y se fue financiando de manera, en diferentes etapas. Y al día de hoy, pues, bueno, ya es el tercer año que estamos exportando cacao. Luego de esta visita en este recorrido, la avenida San Isidro en la Ceiba se vestía con infinidad de luces y muchos jóvenes de los distintos centros educativos de esta zona, dando paso a la procesión con la imagen de San Isidro en una carreta con sus bueyes y rodeado de frutas. La caminata se extendió por lo menos una hora para llegar al jacal preparado para la misa campal, en donde centenares de saiveños se dieron citas para dar gracias a Dios y la intercesión de San Isidro. Y otras instituciones que vamos a ir nombrando a la llegada, precisamente, a este sector de la Plaza Central. La Eucaristía fue animada por el Coro San Isidro, que acompañado de adultos y un grupo de niños, hicieron de la calurosa noche un festival de alabanzas a Dios. Al final de la misa hubo quema de pólvora y la gente podía comprar la fruta que rodeaba el jacal, esto para obras dentro de la misma diócesis. Enuncio tuvo una gran impresión de todo lo que pudo ver durante esta visita, por lo que su opinión fue clara y concreta, ya que pudo percibir la unión que existe entre los saiveños en general. Lo que puedo decir es que es una cosa destacada, es la manera en la cual todos juntos, la unidad alrededor del obispo, y pienso que también en las parroquias ha unidad, he notado, noté, la unidad de las comunidades y este conjunto de evangelización en la zona, en la diócesis, en el territorio de esta diócesis. De igual manera reconoció varios problemas, pero su mensaje fue claro en torno a ello. Los problemas de la sociedad son problemas de la iglesia, así también esto puede ser visto y notado, a veces probablemente una preocupación aquí y allá, son problemas de la sociedad que se refleten también en la comunidad eclesial y es más, en la comunidad eclesial ahí tenemos la esperanza y también aquella buena voluntad para que haya soluciones también en la sociedad. Así concluyó la Feria de San Isidro en la Ceiba, comunidad que está apoyada en gran medida por su obispo Monseñor Miguel Leningham, quien en cuatro años de haber recibido este pueblo ceibeño, se ha convertido en un verdadero pastor con olor a oveja, como los llama a ser su santidad Francisco. Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámara, Jonathan Valladares y Efraín Guerrero les informó Marco Calix.